Música Soy Sor Neiva, superior a general de las hermanas de Jesús Adolescente, una congregación religiosa femenina fundada en Brasil y que pertenece a la familia Salesiana. Fui elegida en el último capítulo con un mandato de cuatro años desde 2022 hasta 2026. De parte de todas las hermanas les presento este vídeo y los invito a mirarlo. A través de él podrán conocer algunos aspectos sobre quiénes somos y el trabajo que desarrollamos en la iglesia. Fundada por el Monseñor Vicente Priante, obispo de Corumbá, la congregación de Jesús Adolescente nació el 24 de mayo de 1938 con el fin de buscar la perfección y la salvación del prójimo en el servicio a los más pobres, en las parroquias y en las familias. En la congregación aceptamos todas las jóvenes que sienten el deseo de ser religiosas, pero sobre todo aquellas que llegan de familia humildes y que no podrían entrar en otros institutos. El 5 de julio de 1938 llegó desde la Santa Sede la autorización para la Fundación, bajo la dirección de Sor Ernese María Cándida de Oliveira, María Donora, Sobreira Benedita, Santana Coelho, Antonia da Costa, Edith Coelho Neto, María Ana Céspedi y María de Jesús Rodríguez, en un colegio entregado temporariamente por las hermanas adhesianas. Para mantener las actividades de la congregación, las hermanas han ofrecido servicios como la preparación de uniformes para las internas del colegio Nossa Señora Auxiliadora y el lavado de ropa para los salesianos. Desde las primeras profesiones en 1939 hemos puesto en marcha obras apostólicas, como una escuela primaria y una residencia para personas mayores. En 1942 ya teníamos cinco casas, de las cuales dos en Campo Grande. En 1989 la congregación de las hermanas de Jesús Adolescente fue reconocida oficialmente como grupo de la familia salesiana. A lo largo de los años, la congregación fue creciendo a través de las misiones de la participación intercongregacional. La inversión en la formación dio como resultado que varias hermanas terminaran los estudios superiores. Hoy la congregación de Jesús Adolescente tiene cinco comunidades en Mato Grosso del Sur. La casa generalicia del Instituto Inmaculada Concepción. Esta casa, llamada Instituto Inmaculada Concepción, es una de las primeras construidas por las mismas hermanas. Está dedicada a la Inmaculada Concepción Auxilio de los Cristianos. Ha sido una escuela, luego internado, y hoy esta casa se utiliza para encuentros y casa de retiros. Aquí también viven las hermanas mayores que necesitan tratamiento y cuidados especializados. La Escuela Estatal de Corazado de María, Comunidad Madre Josephine Mazotti, Instituto Misionario de Vicente Priante. Además, ha habido una expansión hacia el nordeste en Río Grande del Norte y hacia Amazonas, donde se llevan a cabo diversas acciones de evangelización y promoción social. Hoy la congregación de Jesús Adolescente cuenta con 18 religiosas al servicio de las comunidades. La herencia del Padre Vicente sigue viva en los corazones de quienes creen en la fe y sigue en los preceptos divinos de solidaridad y de rectitud, viviendo la espiritualidad de Jesús Adolescente en el ministerio de su obediencia al Padre. La entrega al servicio del reino crece en edad, sabiduría y gracia ante Dios y los hombres, haciéndonos todo para todos, siguiendo a Jesús con alegría, sencillez y confianza en Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.